Tenemos al hombre que abrió el partido con el primer gol, con Rafael Santos Borré. Muchos me dicen, un gol histórico porque se vuelve a jugar en el Monumental y convertiste vos. Así que no sé si le das valor o no a estas cosas, pero bueno, en definitiva, el gol que le sirvió a River para arrancar el partido. Bueno, yo creo que es importante, es importante siempre el gol para un delantero, siempre es importante porque, bueno, uno trabaja y se esfuerza para eso, pero creo que lo más importante era que el equipo volviera a la victoria hoy, ¿no? Creo que fue importante eso, conseguir los tres puntos, estábamos de local en nuestra cancha, nuestra cancha nueva, entonces, bueno, queríamos adaptarnos de la mejor manera y creo que dentro de todo el resultado nos deja muy contentos porque, bueno, se vieron muy buenas cosas y, bueno, el grupo está contento porque muchos chicos que llegan nuevos y que tratamos de mostrar un poco lo que quiere mostrar nuestro equipo, ¿no? ¿Y cómo la sentiste de la cancha justamente? Recién lo hablaba algo con Matías Suárez y nosotros desde afuera veíamos como que costaba un poquito más, sobre todo el pique, que va mucho más rápida. ¿Vos en lo personal cómo te adaptaste o cómo la viste? Sí, no, yo creo que sí, sí, un poco rápida. Es una cancha que cuando se moja la pelota vuela muy rápido, eso dificulta mucho los controles, cuando el pase viene muy fuerte, los controles son difíciles de controlar, pero bueno, nos vamos a ir adaptando de a poco. Creo que el equipo a medida que vaya haciendo entrenamientos en el campo de juego lo vamos a ir agarrando en la mano, pero bueno, estamos muy felices porque eso hace también que sea más fácil practicar nuestro fútbol, ¿no? ¿Estamos ante un River nuevo por la cantidad de jugadores que han llegado y por los que se fueron? ¿O en definitiva la esencia de River, sin importar quién juegue, se va a mantener y el mensaje del técnico sigue siendo el mismo? Bueno, el mensaje del entrenador es el mismo, es una idea de juego que él quiere imponer y que nosotros siempre la seguimos. Es un estilo de juego que venimos trayendo durante muchos años. Obviamente se ha ido acomodando a los jugadores que vamos teniendo en el plantel, pero bueno, hoy estamos muy conformes y muy tranquilos con la idea de juego que tenemos y pensamos que si seguimos por este camino vamos a seguir validando lo que somos y la mentalidad que tenemos. Rafa, la última y te saco del partido justamente para preguntarte sobre tu futuro. River ha renovado un montón de contratos en el último tiempo de jugadores importantes y el único que falta es el tuyo, por lo menos el que más llama la atención que todavía no se pudo renovar es el tuyo. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es tu deseo? Quedarte en la Argentina, estás en diálogo con los dirigentes, sabemos que hay una cláusula con el Atlético de Madrid que River debería ejecutar, pero contanos vos en primera persona cómo está ese tema. Bueno, la verdad que está bastante avanzado, hemos tratado de manejarlo de la mejor forma, el club ha hecho un esfuerzo grande con algunos de los chicos y con los refuerzos que hemos traído, pero lo mío está bastante avanzado, hemos hablado muy bien, tenemos una muy buena relación con los dirigentes y creo que vamos a llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes. O sea, podés confirmar que tenés ganas de seguir en River, más allá de que sos un jugador que seguramente van a venir a buscar de Europa. Sí, yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser muy difícil de encontrar, entonces en ese sentido siempre me quedo muy tranquilo porque sé que estoy en un lugar donde soy feliz, donde la paso bien y donde no quiero salir apurado. Gracias y felicitaciones por la victoria. No, gracias a ustedes. Rafael Santos Borré.